Presidente, en esta historia, así como vemos a esos antagonistas, podríamos decir, decididos a acabar con la revolución, también vemos a protagonistas que tienen 25 años defendiendo este proceso que ha reivindicado al pueblo venezolano en su conjunto. El sábado los vimos marchar, y usted dijo algo muy curioso, usted dijo, el que se va a juramentar el 10 de enero del año 2025 es Nicolás Maduro. ¿Usted está convencido de esto, que va a lancearse de esas movilizaciones que se dan constantemente en las calles? ¿Y si está convencido de que eso va a ser lo que va a suceder el 10 de enero? Es que eso está escrito ya, está escrito con pinta legal del pueblo. El pueblo decidió así, el pueblo venezolano decidió que la revolución democrática, bolivariana, socialista, sigue su marcha. Que el presidente se llama Nicolás Maduro Moro. El pueblo decidió que la constitución debe ser respetada. Y el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral, hizo un peritaje profesional, con presencia nacional, internacional, y ratificó constitucionalmente, judicialmente, ilegalmente, los resultados emanados del poder electoral, como manda que la constitución y las leyes. Así que en Venezuela, se va a cumplir la ley, se va a cumplir la constitución, y se va a cumplir la voluntad del pueblo. Además, yo te repregunto, viendo estas imágenes maravillosas, de este pueblo que está movilizado, activo, cada vez más organizado, cada vez más moralizado, nuestro pueblo. Nuestro pueblo no es un pueblo cobarde, nuestro pueblo no es un pueblo sumiso, que se va a atemorizar, ¿no? Nuestro pueblo está curtido históricamente, pero además Karen está curtido por la lucha de estos años. Nuestro pueblo está curtido, preparado. Si no, no estuviéramos victoriosos, después de tanta guerra económica, tanta guerra psicológica, después de tanta agresión política, después de tantas amenazas externas. Estamos curtidos. Y esto no depende de un hombre, Karen. No es Maduro. Es un pueblo que está empoderado, consciente, organizado, y que no se va a dejar quitar Venezuela, no se va a dejar quitar la revolución, no se va a dejar quitar la constitución. Este es un pueblo que ha logrado un nivel de unión de su poder popular, poder militar, poder policial, de la fusión cívico-militar-policial, único en la historia. No hay nuestra historia en nivel de conciencia, de unión, de empoderamiento y de organización que hoy tenemos. Así que, de eso yo estoy tan seguro como que está cayendo un palo de agua, un aguacero, refrescante, bendecido para nuestro país. Y además, ¿qué dice la constitución? Es bueno comentarlo. La constitución dice, el presidente electo proclamado por las autoridades se juramentará el 10 de enero del año próximo a su elección. Listo. Fecha fija. Fecha constitucional. Es un mandato constitucional. Llaman algunos abogados, es una reserva constitucional. 10 de enero. ¿Y ante quién se juramenta? Se juramenta ante el poder legislativo del país. La Asamblea Nacional. ¿Qué Asamblea Nacional existe en Venezuela? ¿Quién la preside? Jorge Rodríguez. La Asamblea Nacional electa en el año 2020. Es la Asamblea que legisla, hace las leyes, hace los acuerdos, firma los acuerdos internacionales. Es la Asamblea el poder legislativo del país. Ante esa Asamblea, se va a juramentar el presidente electo. Ante esa Asamblea, iré como presidente electo constitucional, electo por la voluntad del poder popular, a prestar juramento el 10 de enero a la hora en que sea citado. Y luego, millones de hombres y mujeres en las calles de Venezuela y de Caracas participarán de un gran proceso popular de juramentación masiva de todo el pueblo. Esto será algo bonito. Y será en paz. El viejito dice desde Madrid, este señor cobarde González Urrutia, que él se va a juramentar el 10 de enero. Nada más había que preguntarle a él. Deberías ir a Madrid, Karen, y pedirle una entrevista. Y preguntarle, ¿ante qué Asamblea se va a juramentar usted? ¿Usted se va a juramentar desde Madrid porque usted sale huyendo? ¿O usted se va a juramentar ante el rey de España? ¿Será el rey de España que lo va a juramentar? ¿Ah? ¿O serán las cortes, el Congreso de España que lo va a juramentar? Esto sencillamente es otra operación de engaño. ¿Cómo los engañaron? Los engañaron con Leopoldo López. Los engañaron con Julio Borges. Los engañaron con Ramos Alup cuando llegó a la Asamblea Nacional. Los engañaron cuatro años con Guaidó. Ellos viven de daño, engaño, engaño, daño, daño, engaño. Cada vez menos gente. Creen en ello. Y es una realidad política. Venezuela está en paz. Paz constitucional. Y seguiremos avanzando así. 2025, 26, 27. Y de ahí en adelante. Ten esa certeza absoluta. Absoluta. De que eso va a ser así y va a ser en paz en Venezuela.